En la familia se forman virtudes, y es allí donde se debe aprender a amar con el corazón. Guadalupe Radio presenta la videoserie Aquí Entre Nos, con Gabriela Garibaldi. Una producción original, disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Mi querida familia de Guadalupe Radio, qué gusto saludarlos una vez más en esta serie de Aquí Entre Nos, en esta temporada Ser Virtuoso. El día de hoy voy a compartir con ustedes un vicio llamado autosuficiencia. Así que, como siempre, te invito a que tengas papel y pluma para que puedas tomar anotaciones de todo lo que el día de hoy quiero compartir contigo. Como ya te he compartido en los diferentes capítulos de esta serie, para mí es muy importante que tomes nota, porque de esa manera refuerzas lo que aquí te comparto con tanto cariño, y sobre todo te da la oportunidad también de poderlo compartir con tus seres queridos. Además de ir identificando de manera muy personal y sobre todo muy honesta, qué tanto estos vicios o estas virtudes, bueno, justo son las que yo vivo. Así que, bueno, bienvenido. Ojalá que me acompañes durante todo el capítulo y, bueno, que sigamos aprendiendo juntos aquí entre nos. El día de hoy, como te decía, vamos a conocer lo que es la autosuficiencia. Este vicio, que por supuesto también lo viven muchas personas, se arraiga en sus vidas, y de esa manera, bueno, se cierran a la ayuda, se cierran a que la otra persona quiera acercarse y de alguna manera ofrecer este acompañamiento, esta orientación. Pero bueno, lo vamos a ir descubriendo poco a poquito. Te voy a hablar sobre seis facetas que tiene la persona autosuficiente para que de esa manera sea un poco más sencillo poder identificar qué tanto, pues bueno, vivimos una situación así, ¿te parece? Así que, bueno, arranquemos. Fíjate que la autosuficiencia, viéndolo como un concepto, tiene que ver mucho con esa confianza, pero que rebasa ciertos límites. Esto es, es importante que tengamos confianza en nosotros mismos. Sin embargo, la persona que es autosuficiente rebasa estos límites. O sea, cree tanto en ella que de alguna manera eso provoca que no quiera que los demás se acerquen a apoyarle, a orientarle, como ya te decía. Entonces, ellos normalmente son mucho de decir esta frase, yo no necesito de nada ni de nadie. O sea, yo lo puedo hacer solo, no necesito de nadie más. Entonces, esto justo hace que las personas que están cercanos a ellos, bueno, pues se alejen, ¿verdad? Más allá de ser una persona que provoca, por el contrario, el trabajo en equipo, que hace que los demás quieran estar cerca, que quieran compartir tareas juntas. Por el contrario, realmente es una persona que no le interesa, que cree bastante en ella y que sabe que no necesita de nadie más. Contenerse él o ella misma es más que suficiente. Entonces, esto definitivamente muestra que hay un ego, un ego inflado, un ego robusto, un ego agrandado, también podríamos llamarle así. Entonces, esta persona autosuficiente sobreestima sus capacidades. Ya en otros capítulos te he platicado cómo de repente también se da mucho el hecho de que haya personas que no reconozcan su valor, que inclusive no se crean merecedores o suficiente. Sin embargo, esta persona autosuficiente, pues mira, que es todo lo contrario. En ella, al sobreestimar sus capacidades, realmente, de alguna manera, se siente tan inteligente, se siente tan fuerte y dotado definitivamente para todo. Entonces, te fijas cómo cuando nos vamos a los extremos, cuando hacemos algo, verdad, o actuamos de determinada forma que realmente no es algo que nos va a beneficiar, pues lo único que vamos a hacer es que se alejen. Y eso es lo que hemos estado aprendiendo cuando conocemos estos diferentes vicios que ya te he compartido aquí. La persona, cuando vive un vicio, se queda sola. Una persona con vicios realmente, bueno, hace que nadie quiera estar cercana a ella. Se va quedando sola, como ya te decía. Entonces, vaya que es esto algo triste, algo lamentable y realmente que creo que nadie lo quiere. Por eso es importante analizar con detenimiento y, sobre todo, de una manera muy honesta, muy sincera, qué tanto de verdad estos vicios están arraigados en mi persona, que en ocasiones inclusive no me puedo dar cuenta o no quiero darme cuenta. Entonces, lo importante es esto, entender que es aquella persona que tiene una confianza excesiva en él o en ella y esto justo provoca que su ego sea demasiado alto, demasiado inflado. Y de esa manera, bueno, él se sienta dotado para hacer todo y que en muchas ocasiones él mismo diga, ¿sabes qué? Es que yo no necesito de nada ni de nadie. Para esto, me gustaría hablarte de estas seis facetas, seis aspectos, características que tiene esta persona autosuficiente para que de esa manera podamos ir identificando qué tanto esto es algo que podemos estar viviendo nosotros o quizá alguien muy cercano. Como primer faceta, es importante decirte que la persona autosuficiente está blindado a la crítica de los demás. O sea, realmente lo que opine la otra persona sobre él realmente no le importa. Y esto, fíjate que en muchas ocasiones, de repente, bueno, provoca también bastantes conflictos porque en ocasiones quizá no se trata de una crítica, se trata inclusive de un consejo, de una orientación, de que se puedan hacer las cosas de una manera mejor. Sin embargo, realmente la persona autosuficiente, pues mira, eso no lo ve. Está tan blindado a eso que por más que le digan, mira, yo te recomiendo, yo te sugiero, creo que es importante que hagas esto, realmente él o ella no lo van a tomar en cuenta. Entonces, como te decía, su ego, ¿no?, que también provoca esta parte del orgullo, realmente no le permite ver sus errores, ¿sí? Entonces, pues bueno, le tiene sin ningún cuidado que digan lo que quieran las demás personas, ¿no? No me importa lo que pienses, no me importa lo que digas, lo que yo creo es lo importante, lo que yo pienso y la manera en que yo actúo considero que es la mejor. Entonces, esto no te imaginas la cantidad de conflictos que en muchas ocasiones esto provoca dentro de los matrimonios. Porque cuando una persona que es autosuficiente, sea el esposo o la esposa, se cierran ante este aspecto, ¿no?, o esta faceta de aceptar una crítica constructiva, aceptar, como te decía, ese consejo, realmente él no lo va a hacer, ¿no? Se va a cerrar, va a estar realmente, pues no interesado en escuchar a la otra persona y eso de verdad deteriora bastante una relación y cualquier tipo de relación, no solamente de matrimonio, sino también respecto a los hijos en el ámbito laboral. Entonces, bueno, esta es la primer faceta. Otro importante punto es que la persona autosuficiente es muy resolutiva. ¿Qué significa esto? Que, bueno, como la autogestión es lo suyo, ¿sí?, esta parte del hágalo usted mismo, eso hace que, bueno, no quiera acudir a nadie en dado caso que requiera de alguna ayuda, ¿sí? O sea, no es una persona que realmente le guste solicitar una ayuda porque considera, ¿verdad?, que la otra persona no es apta o no es idónea para brindarle ese apoyo. Entonces, si te fijas, no solamente cree demasiado en él, sino también menosprecia a la otra persona. O es alguien que realmente, bueno, no lo cree capaz, no lo cree suficiente, no lo cree de alguna manera, como yo te decía, como esa persona idónea para realmente poder apoyarlo. Entonces, como te decía, este también es uno de los problemas fuertes, ¿no?, o pesaditos de esta persona autosuficiente y eso va a provocar que jamás pida un consejo, ¿sí? Una persona autosuficiente no pedirá un consejo, ni de ella saldrá a pedirlo y cuando alguien quiera dársela, como ya te decía en el punto anterior, realmente no lo va a aceptar. O sea, realmente no es algo que a él le guste, ¿no?, o a él le interese. Realmente, como se considera, te decía, muy resolutivo en este aspecto de que, bueno, él se cree tanto en él que dice, bueno, es que yo lo puedo hacer. O sea, no necesito de nadie. Y si alguien se quiere acercar a ofrecerme ese apoyo, esa ayuda, pues no lo creo idóneo, no lo creo suficiente, no lo creo capaz. Entonces, si te fijas, realmente este aspecto también es algo delicado y, por supuesto, también provoca, ¿sí?, que vaya quedándose solo. Al final de cuentas, todas las personas que viven un vicio acaban estando solas. Y eso creo que es lo que menos esperamos, ¿no?, o menos deseamos, ya sea para nosotros o para alguien cercano. Porque, bueno, somos seres humanos, ¿no?, somos seres sociales, necesitamos unos de otros. Y por eso te voy a hablar la semana que viene sobre la virtud que, bueno, hará que este vicio se desaparezca, que tiene que ver con la apertura, ¿sí?, esta virtud de la apertura, de tener este deseo de abrirme a los demás, ¿no?, de estar atento y, sobre todo, estar consciente de que todos necesitamos de todos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuál es la tercera, la tercera, el tercer faceta o el tercer aspecto? Tiene que ver mucho, fíjate, con la temeridad, ¿sí? Él no tiene temeridad. Es una persona que de verdad no mide riesgos, sobreestima su capacidad, asume peligros, retos, tareas, aunque en ocasiones le excedan. O sea, se cree tanto en el hecho de decir, yo puedo hacerlo y no necesito de nadie más, que en ocasiones esto provoca que tome decisiones o tome tareas que realmente le exceden. Así que, bueno, eso también es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Pero, bueno, antes de seguir profundizando sobre esta tercera faceta que tiene que ver con la temeridad, me gustaría invitarte a nuestro tema importante que siempre me encanta, esta sección de En Amor y Verdad. Cada mañana hay un motivo para despertar. El amor es el que nos da este motivo en el hogar. A continuación, En Amor y Verdad. El día de hoy, en esta sección En Amor y Verdad, quiero hablarte sobre la fraternidad. Qué importante es conocerla, qué importante es vivirla. Y para eso te voy a hablar de cuatro aspectos importantes. Primero, la corrección fraterna, fíjate, la corrección fraterna es un acto de amor. Ya te decía yo que como seres humanos, pues somos seres sociales. Necesitamos interactuar, necesitamos estar con el otro. Y el hecho de que nosotros aprendamos a convivir, a socializar, es importante que aprendamos y sobre todo identifiquemos cuando se tenga que hacer una corrección fraterna. Esta corrección fraterna, como te decía, en este primer aspecto es un acto de amor. Porque es importante que necesitemos nosotros de esa corrección, de esa orientación, pero sobre todo que sea una corrección, así como te la menciono, como un acto de amor. En donde yo estoy consciente que lo que tú estás viviendo o estás pasando o de la manera en que tú estás actuando no es lo más correcto. Y por eso, sí, necesitas esta corrección fraterna. Para eso, la persona que recibe esta corrección, por supuesto que tendrá que recibirla de la mejor forma, ¿no? También entendiendo que si esta persona me está corrigiendo a mí fraternalmente, es porque está interesada en mí, es porque desea mi bien y sobre todo porque me ama, ¿sí? Porque me quiere, porque me conoce y sabe que el camino correcto no va por ahí. Así que no se te olvide, si tú quieres hacer una corrección fraterna, es importante primero que lo veas como un acto de amor. Segundo, por supuesto que esta corrección también requiere de humildad, ¿sí? Requiere de humildad tanto para la persona que da la corrección como para aquella que está recibiendo esa corrección. Aquí es importante que nos demos cuenta que tenemos que tener esta apertura y entender, por supuesto, que yo tengo que tener mi mente abierta y mi corazón para saber que esta corrección yo la debo de aceptar de manera humilde, ¿sí? Sabiendo que no soy perfecto, sabiendo que si me lo están diciendo es porque desean mi bien y también importante, tú que estás corrigiendo a la otra persona con amor, será importante que lo hagas de una manera humilde. Tercero, es importante, fíjate, el hacerle ver la falta y cómo es importante, ¿sí?, que la persona que está recibiendo esta corrección pueda discernirlo, ¿no?, pueda discernir esta corrección desde su propia libertad. Esto es, yo escucho la corrección que tú me estás haciendo y yo desde mi libertad decido, ¿sí?, qué es lo mejor y lo más conveniente para mí. A mí este aspecto se me hizo muy interesante porque vaya que es importante que no se nos olvide que tenemos este maravilloso regalo de la libertad. Cuando alguien, sí, nos llama la atención, nos hace esta corrección desde el amor, con humildad y, por ejemplo, también en esta parte de nos hace ver aquella falta, aquello que estamos haciendo mal, por supuesto que será muy importante porque eso nos va a atraer a nosotros madurez, nos va a atraer a nosotros, por supuesto, crecimiento y eso va a ser a partir de esta libertad, ¿sí? Desde mi propia libertad yo te escucho, ¿sí?, acepto con humildad esta corrección y libremente decido que quiero cambiar, que quiero hacer las cosas diferentes. Y ya como punto número cuatro, también muy importante, es hacerle ver, ¿sí?, que sus actos lo están lastimando y no solamente a él, sino también a la familia. Qué interesante esto también. Cuando tú haces una corrección, le haces ver a la otra persona que estos actos no solamente lo lastiman a él, sino lastiman a todas las personas que están cercanas. Por eso, muy importante que no se nos olvide hacer estas correcciones, sí, esta corrección fraterna, desde el amor, con humildad, haciéndole ver que estos actos o estas faltas no solamente van a afectarlo a él, sino a todos los que están cercanos. Y, por supuesto, entendiendo que cuando yo modifico mi conducta, cuando yo desde mi libertad me doy cuenta que hay algo que tengo que cambiar, eso va a beneficiarme a mí, pero también a los que están cercanos. Así que, bueno, esa fue nuestra sección en amor y verdad. Bien, pues vamos a continuar con las diferentes características o facetas de la persona autosuficiente. Fíjate que otra de ellas es que las personas que, bueno, viven este vicio no creen en el abandono a Dios. Son personas en que esta confianza realmente no se les da, este abandono tampoco lo creen, porque piensan que las personas que se abandonan o nos abandonamos a Dios somos demasiado ingenuos. Inclusive, ellos piensan que su vida está y debe estar siempre bajo su propio control. Cuando tú y yo lo sabemos que Dios conoce mejor que nadie en nuestra vida, es verdad que podemos tener planes maravillosos, pero solamente Dios sabe si estos se van a llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, a ellos les cuesta mucho trabajo todo esto y, bueno, el salvarse, él piensa que, bueno, está en sus propias manos. Por eso, entender cómo es que sufren con este vicio, porque no hay ese abandono a Dios. También otra de sus características, fíjate, importantes en que muchas veces los autosuficientes justo se vuelven así como un mecanismo de defensa. ¿Qué significa esto? Que en ocasiones actúan de esa manera para, de esa manera, huir de su propia vulnerabilidad. O sea, no les gusta, no les gusta a ellos mostrarse vulnerables. Cuando tú y yo sabemos que eso es importante, ¿no? Es importante saber que habrá momentos en que necesitamos de verdad mostrarnos vulnerables, mostrarle a la otra persona necesito de ti, necesito tu consejo, necesito que me orientes, necesito de tu ayuda, pero para ellos es algo que les cuesta mucho trabajo, es algo que realmente no se da. También, ellos, fíjate, muchas veces, bueno, bueno, se adelantan a esta parte del aislamiento o a la soledad. Es algo que ellos temen, es algo que no les gusta, pero si te fijas, viven así, viven solos, pero ellos mismos dicen, bueno, pero porque yo quiero. O sea, yo decido que no quiero a nadie, yo decido que no quiero ayuda, yo decido que quiero trabajar así, ¿no? De esta manera, de manera muy individual, pero porque yo lo decido, no porque tú me abandonas o no porque tú quieres, te vas. Si te fijas, eso también es un mecanismo de defensa. Y también, a ellos les cuesta mucho trabajo el descubrir como su propia fragilidad o mostrarse frágiles ante los demás. Entonces, por eso, bueno, esto a ellos se les da, esto a ellos también, como te decía, es algo que les cuesta bastante. Esto se da quizá un poquito más en el varón, en el sentido de que por la propia formación, la propia educación que en muchos casos se llevan en las diferentes familias, pues hacen ver al varón que, bueno, es que tú eres fuerte, ¿no? Tú eres valiente, tú no debes de llorar, tú no debes de mostrarte vulnerable, tú no eres una persona que tenga que mostrar esa fragilidad, por el contrario, eres el sostén de la familia, tienes que manifestarte siempre fuerte, decidido. Entonces, hay varones que en ocasiones me han compartido, ¿sabes qué, Gaby? Es que de verdad hay momentos en que sí, o sea, me siento cansado, necesito del apoyo de los demás, pero me cuesta trabajo hacerlo, ¿no? Entonces, es justo por eso, por esa educación que pues ellos recibieron desde pequeños y que justo les provoca que no puedan ellos darse tan fácil y mostrarse de esta manera tan frágiles. Por eso es muy importante, de verdad, que ya una vez entendiendo estas facetas o estas características que me gustaría recordarte para que de esa manera quede todavía más claro, la primera de ellas, como te decía, está blindado las críticas, no, no realmente no es algo que le preocupe, es algo que, bueno, no me importa lo que digan los demás. Segundo, es resolutivo, es una persona que genera mucho esta autogestión, hágalo usted mismo, no necesita del apoyo de los demás. Como tercera, tiene temeridad, o sea, es una persona que no tiene esta temeridad en el sentido de no mide riesgos, hace las cosas, ¿no? Tareas, trabajos, inclusive asume peligros que en ocasiones, bueno, le pueden causar algún daño. También el cuarto es una persona, fíjate, individualista, es algo también delicado, triste, esta parte del individualismo que lamentablemente se está dando bastante actualmente en nuestra sociedad. Este individualismo, ¿no? de quiero, prefiero trabajar solo, no me gusta trabajar en equipo, los demás, más allá de ayudarme, me estorban. En el caso, por ejemplo, de a quienes les gusta hacer deporte, más allá de hacer un deporte colectivo, les gusta hacer este deporte de manera individual, como te decía, les cuesta mucho este abandono a Dios, ¿no? Ellos dicen, bueno, es que yo soy el que decide, ¿no? El control de mi vida está bajo mis manos. Otro importante, este mecanismo de defensa, esta parte de no quererme mostrar vulnerable, frágil, y yo provoco este propio aislamiento, ¿no? Yo es quien lo decido, quien lo hago. Así que, si te fijas, son varios aspectos que, bueno, creo que nos hacen y nos ayudan a identificar con mayor profundidad esta parte del autosuficiente. Pero bueno, antes de continuar con el tema, ha llegado el momento de nuestra sección con Alma de Mujer. Las experiencias dolorosas suelen apagar nuestro ánimo, pero hablar de ellas confiando en Dios te libera. A continuación, con Alma de Mujer. Bien, pues me gustaría hablarte sobre cinco ejercicios diarios que nos ayudarán bastante como personas y sobre todo que también se van a ver beneficiados quienes estén cercanos a nosotros. El primer ejercicio es el ejercicio para la lengua. Sí, escuchaste bien para la lengua, que tiene que ver mucho con el hablar desde el corazón y no desde la boca. En cuántas veces no somos cuidadosos de las palabras que salen de nuestra boca y eso, por supuesto, que provoca mucho dolor. Hay una frase que quizás has escuchado que dice las palabras se las lleva el viento, pero te puedo decir que no precisamente. Hay palabras que se quedan grabadas, se quedan marcadas de por vida. Palabras que lastiman, palabras que hieren, palabras que de verdad dañan profundamente a la persona. Cuántas veces, de verdad, porque estás molesta, porque estás enojado, porque las cosas no están saliendo como tú quieres, hay quienes pagan ese resentimiento, esa molestia, cuando realmente nada tienen que ver. Y es ahí donde no somos cuidadosos de nuestras palabras, por eso la importancia de hacer este primer ejercicio para nuestra lengua, para que cuides de verdad aquellas palabras que salgan desde tu corazón y no desde la boca o desde el impulso o desde esa emoción que te hizo perder los estribos y realmente decir palabras que lastimaron, que hirieron profundamente. Recuerda que las palabras tienen que construir, las palabras tienen que edificar, las palabras tienen que hacer sentir mejor a la otra persona. Segundo ejercicio es un ejercicio para el rostro. Este ejercicio para el rostro tiene que ver con el que sonrías más, sonríe más constantemente, date la oportunidad, date la oportunidad de regalarles esa sonrisa a tu familia, a tus compañeros de trabajo, inclusive a personas que no conozcas. Es triste de verdad cuando vas caminando a lo mejor por la calle o manejando en el transporte público y que volteas a tu alrededor y las personas que tú ves van cabizbajas, tristes, que van sin un ánimo, sin realmente disfrutar de lo que justo están viviendo y creo que es un gran llamado el que se nos hace a regalar estas sonrisas, a darlas para que de esa manera por supuesto alegres, no solamente tu vida, sino también la vida de quienes están cercanos a ti. Tercer ejercicio para los oídos y mira que Dios nos equivocó, Dios nos hizo de una manera perfecta, nos dio dos oídos y una sola boca, de manera de que podamos escuchar el doble de lo que hablamos y en ocasiones hacemos lo contrario, ¿sí? hablamos más de lo que escuchamos. Yo te invitaría a que de verdad te des esa oportunidad de escuchar más. Hay una gran necesidad de escucha. Tu esposa varón necesita de tu escucha, necesita que te sientes a su lado a escuchar lo que le está aconteciendo. Mamá, necesitas sentarte al lado de tus hijos para también escuchar lo que ellos están viviendo, lo que están experimentando, tantas preguntas que quizá les está viniendo a su mente y que necesitan sentirse escuchados por ti y a la vez que esa comunicación les retroalimente con estas dudas. Importante que no se te olvide, hay que escuchar, date la oportunidad de hacer ese ejercicio. Cuarto, ¿sí? Hay un ejercicio para la cabeza. Ten pensamientos constructivos, que los pensamientos que están aquí en tu mente de verdad sean para construir. ¿Cuántas veces los pensamientos que tenemos en nuestra mente son pensamientos destructivos? Pensamientos que no nos ayudan, pensamientos que nos lastiman, pensamientos que no nos hacen crecer, que no nos hacen avanzar, que nos mantienen cabizbajos, tristes, deprimidos. ¿En cuántas ocasiones esos pensamientos de verdad te van formando, van haciendo de ti una persona que realmente no te gusta? Así que empieza a cambiar esos pensamientos, a hacerlos más productivos. a tener pensamientos positivos. En ocasiones, fíjate, tenemos más pensamientos aquí que ni siquiera lo que estamos hablando. Nuestra mente no para, nuestra mente constantemente está pensando. Valdría la pena que te analizaras y de esa manera pudieras identificar, a ver, la mayoría de los pensamientos que yo tengo en mi mente son pensamientos positivos o por el contrario. y por último, el quinto ejercicio para el corazón. Sé mejor y busca siempre el bien. Sé mejor y busca siempre el bien. Yo creo que es una gran invitación la que en este momento yo te hago a que de verdad cada día es una nueva oportunidad de crecer, es una oportunidad de ser mejor, es una nueva oportunidad para buscar el bien. Sí, yo debo de buscar el bien de mi esposo, de tu esposa varón, de mis hijos, de mis padres, de mis hermanos. Tengo que buscar su bien y de esa manera yo también tratar de ser mejor, de ser una mejor persona. Ya lo que fui el día de ayer sé que hoy lo puedo superar y mañana sé que podré tener una mejor versión de mi propia persona. Así que no se te olvide, no se te olviden estos cinco ejercicios diarios que te van a ayudar muchísimo como persona y por supuesto también en la relación con tu familia. Y esto fue Con Alma de Mujer. Bien, pues ya para terminar este capítulo me gustaría como cada uno de ellos hacerte algunas preguntas. Algunas preguntas que yo creo que te van a ayudar para de esa manera poder identificar este vicio ya sea en tu persona o en alguien que tú conozcas. La primera pregunta es importante. ¿Me siento demasiado seguro de mí mismo, de mis aptitudes y de mis capacidades? ¿Cómo estás en esta pregunta? ¿Te sientes demasiado seguro de ti mismo? Una cosa es que tengas una sana autoestima, ¿verdad? Que haya esta confianza en nosotros que eso, bueno, es fabuloso, es importante. Pero también cuando excede demasiado esa confianza creo que es ahí donde podemos estar cayendo en la autosuficiencia. Por eso es importante de verdad el poderlo analizar y sobre todo entender que, bueno, todos, claro, tenemos capacidades, tenemos habilidades, pero cuando estas capacidades las veo en demasía, esto es, sobrepasa lo que realmente debería de ser, creo que ahí yo puedo estar cayendo en un problema de autosuficiencia. Segunda pregunta, ¿prefiero sufrir lo que sea antes de pedir ayuda? ¿Prefiero sufrir lo que sea antes de pedir ayuda? Fíjate que conozco yo personas así, que es verdad que sufren y que tienen la posibilidad de levantar la mano, de pedir esa ayuda y sin embargo no lo hacen. Quizá por orgullo, quizá porque no quieren mostrar lo que ya te platicaba, esta fragilidad, esta vulnerabilidad, el mostrar que bueno, necesito del otro es algo que no gusta, entonces prefieren sufrir. Yo te invito a ti a que no te permitas más esto, que si en este momento eres una persona que necesita de la ayuda, que necesita levantar la mano y decir sí, me siento mal, necesito un acompañamiento, necesito que me ayuden, me siento de verdad sobrepasado, es válido, es válido hacerlo y eso por supuesto que demuestra una gran humildad, más allá de la soberbia o del orgullo o de no querer mostrar esta vulnerabilidad que bueno, todos, todos podemos mostrarla. Tercer pregunta, ¿emprendo con frecuencia tareas o retos que superan mi capacidad? ¿En cuántas ocasiones también a lo mejor aceptas llevar a cabo alguna actividad de trabajo, a lo mejor realizar tareas en casa, mujer, en el sentido de que también te sobrepasan y sin embargo, mira, no das tu brazo a torcer, como decimos también acá en México. Entonces, tengamos también mucho cuidado con eso, es válido la ayuda, es muy interesante y muy importante el trabajo en equipo, el sumar los esfuerzos, porque de esa manera, mira, el tiempo se rinde más, los resultados son más rápidos y sobre todo que no llegue ese agotamiento, ese cansancio que luego te hace el no disfrutar realmente de lo que te gusta. Siguiente pregunta, ¿te consideras una persona individualista? ¿Evitas el trabajo en equipo? Eres una persona que sabes que Gaby, me encanta trabajar de manera individual, no me gusta el trabajo en equipo, prefiero hacerlo solo, ando normalmente así, ¿verdad? Me invitan a alguna reunión o me quieren sumar al equipo y yo por el contrario, no me gusta hacer las cosas solo, bueno, son características de la persona autosuficiente. Y por último, ¿eres una persona que jamás pide un consejo? Esto también es algo interesante, hay personas que efectivamente viven así, sin pedir ese consejo porque se saben que bueno, creo en mis capacidades, sé que lo que hago es importante, es suficiente, no necesito la ayuda de los demás, lo que yo pienso es mejor, no lo creo capaz de que él me pueda orientar, ¿sí? Entonces te fijas cómo es importante la apertura, tener esa apertura a la otra persona, a su orientación, a su apoyo, a su acompañamiento, al trabajo del otro, qué importante, y de eso te voy a hablar la próxima semana, de esta virtud hermosa de la apertura que por supuesto me va a ayudar a tener esta disposición de entender que como ser humano por supuesto que necesito del otro. Así que bueno, fue un gusto el compartir nuevamente contigo en este espacio, en esta serie de Aquí Entre Nos y como siempre te invito a que me sigas acompañando en los diferentes capítulos de esta primera temporada Ser Virtuoso. Te mando un abrazo con muchísimo cariño y que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos a Aquí Entre Nos en compañía de Gabriela Garibaldi. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.